Y presten mucha atención porque las autoridades ya han activado las alarmas. Los estafadores están en actividad para convertir en víctimas a los contribuyentes que están a punto de hacer su declaración de impuestos. Lourdes del Río nos tiene las recomendaciones del Departamento de Rentas Internas, IRS, para no caer en esas trampas. Estamos en plena temporada de impuestos y los estafadores lo saben. Lázaro Martínez estuvo a punto de convertirse en víctima de uno de estos delincuentes. Ellos me llamaron y me dijeron que los taxis, que tenía un problema con los taxis. Cuando yo llamé a mi accountant, él me dijo que ni me preocupa de eso porque en realidad nunca me van a llamar por teléfono IRS. ¿Lo salvó la campana? Sí. Por eso el Servicio de Rentas Internas, o IRS por sus siglas en inglés, ha disparado nuevamente las alarmas. El IRS no se comunica con los contribuyentes, ni por correo electrónico, ni por mensaje de texto, ni por redes sociales. Ni tampoco te llama exigiéndote un pago inmediato. Y es que esas son las formas de operar de los ladrones. Hacerle creer que usted tiene alguna deuda o situación con rentas internas y que si no paga, se meterá en problemas. A veces lo contactan por correo electrónico. Pensaba que era real. ¿Cómo supo que no lo era? Por amistades mías que me han dicho, no, no descargues eso porque eso no es real. Están estafando con ese tema del IRS. También están los que se anuncian ofreciendo servicios que usted no necesita. Dicen, usted tiene una deuda con el IRS, nosotros se la ayudamos a liquidar. ¿Qué hacen? Te cobran una suma excesiva de dinero y muchas veces el contribuyente ni califica para que les reduzcan esa multa. Desafortunadamente, muchos siguen cayendo en las redes de delincuentes que les dicen que si no pagan, les quitarán la licencia de conducir o incluso que serán deportados por no cumplir de inmediato con el IRS. Se calcula que desde el 2018, aproximadamente 28 millones de dólares han ido a parar a manos de los estafadores. El asunto es serio y real. No se convierta usted en la próxima víctima. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Lourdes del Río, Univision.